Y me has comentado que tú también has realizado cosas en cuanto a los negocios, ¿cómo así? Soy una persona activa, soy una persona... ¿Polifacética? Muy despierta, muy atenta para todo y creo que todo lo que haga bien en la vida me puede servir. Entonces, tengo una tienda de ropa, se llama Brewpin Style. Todo empezó porque mi hermana, ella se movía con este medio. Ella me empezó a decir que le ayudara a vender. Y yo empecé a... por mis redes sociales, pues me va muy bien. Yo empecé a mover el producto de ella, que era la ropa de mujer. Y a mí me quedó gustando. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto. En esos tiempos, mi papá tenía un taller de confección. Mi papá, pues por todo lo que tiene que hacer, no estaba muy al tanto. Entonces yo empecé a meterme más en el cuento y me metí más y... Y ya tenía las personas que me confeccionaban. Ya sacaba mucha cantidad. Decidí montarla, decidí empezar. Empezó también ese sueño que se llama Brewpin Style. Empecé poniendo ferias en los centros comerciales. Unos puestos con diferentes estilos de ropa, donde ponía a una persona y... Y empecé a mejorar, a crecer y a crecer. Y aprendí del negocio. Ya no vendía solo a clientes. Sino ya empecé a trabajar con personas del madrugón. Ya les entregaba cada 15 días 300 prendas. Ya la cantidad creció. Ya estamos finalizando también la idea de... De abrir un local en el sector del sur, de Bosa. Creo que hemos avanzado mucho. Me gusta el tema. Me empezó a gustar desde ese momento. Entonces creo que los negocios también son muy importantes. Porque cada persona necesita el dinero para utilizarlo de la mejor manera. Y saberlo utilizar es hacer las cosas bien. Entonces yo empecé con eso. Me empecé a mover. Crecí. Y ya ahorita, allá donde vamos, ya espero terminar, concretarlo también. Pues, como te dije, me tocó irme. Me tocó, pues, a otras ciudades. A veces cuando... No es que lo frenen a uno, porque primero está la ilusión. Pero... Sí, digamos que te ponen a priorizar otras situaciones. Sí, pero no. Y claro, el fútbol es la prioridad en mi vida. Pero eso también lo quiero llevar. Y entonces me metí en el cuento y ya, pues, vamos muy adelantados. Ya espero abrirlo pronto. Abrir ese gran local. Para que vaya y me compre. No, y aquí mismo para nuestros oyentes que vayan y lo visiten. Justamente, ¿dónde más o menos va a estar el local? Yo espero que esté en el centro comercial Gran Plaza Bosa. Uy, en el centro comercial y todo. Sí, entonces, para empezar con la estética. No, pues, porque uno siempre tiene que primero pensar lo mejor de uno y lo mejor para el cliente. Y una persona se siente muy cómoda estando en un lugar cómodo. Claro. Entonces, creo que va a ser un lugar muy bonito. Tenemos ya, ya vamos un poquito adelantados. Entonces ya es también con ese tema lograr el objetivo, que es ese. Querления del Banco de la Comisión. Éndromise. Sí, sí.